Hola, nos hacen la siguiente pregunta de física mecánica sobre energía potencial elástica. Concretamente nos preguntan, o nos dan una situación diciendo lo siguiente. El bloque A de la figura, ahorita lo dibujamos, tiene una masa de 1 kg y el bloque B de 3 kg. A y B se acercan comprimiendo un resorte entre ellos. Luego el sistema es liberado del reposo sobre una superficie plana sin fricción. El resorte, demasiado despreciable, está suelto y cae a la superficie después de extenderse. B adquiere una rapidez de 0.8 m por segundo. ¿Qué rapidez final adquiere A? La primera pregunta. También nos preguntan, ¿cuál es la energía potencial elástica de estos dos? Vamos a suponer lo siguiente. Lo primero es que tenemos dos bloques desiguales que se van a comprimir. Con determinado resorte. La primera situación. Y la segunda situación es que después se van a comprimir. Y la tercera situación es que nuevamente se van a separar en la dirección contraria. Entonces tenemos esto. Al principio se comprimen. Esta es la masa de B. Bloque B, bloque A. Aquí se comprime. Lo importante o no necesario es que tenemos que saber cuánto es la constante del resorte. Y cuánto se comprime. Ese es un dato que lo debe dar el ejercicio. Acá no lo tenemos. Pero este que viene siendo la constante del resorte. Debe ser un dato del ejercicio. Y también X va a ser la longitud de compresión. O sea, cuánto se comprime. El resorte. Vamos a ver si lo explicamos acá. En un principio. Estos van a ir. Se van a comprimir en las dos direcciones. Y después. El resorte se va a comprimir en una distancia X. Que debe traerla. O debe estar. Veamos la mejor. Debe estar determinada por el ejercicio. Entonces aquí que tenemos. Tenemos un proceso de transferencia de energía. Entonces. Hay una energía que es la energía elástica. La energía potencial elástica. O energía elástica. Vamos a simbolizarla como E. E sub R. Va a ser igual a un medio. De la constante del resorte. Por la longitud de compresión al cuadrado. En metros. Esta constante. Debe tener unidades de Newton. Newton sobre metro. Bueno. La cuestión es que esta energía potencial elástica. Se va a convertir en energía cinética. Que va a hacer que se mueva. Con una rapidez. Una velocidad A. En esta dirección. Y con esta dirección. El bloque con una velocidad B. Entonces. Ese va a ser nuestro balance de energía. Digamos que la energía. Potencial. Se va a distribuir como energía cinética. O E sub K. En A. Más la energía cinética. Del bloque B. Entonces. Si reemplazamos esto en ecuaciones. Tendríamos lo siguiente. Que un medio. De K por X al cuadrado. Va a ser igual. A. Un medio. De la masa de A. Por la velocidad de A. Al cuadrado. Más un medio. Esta es energía cinética. De la masa de B. Por la velocidad B. Al cuadrado. Esta ecuación fundamental. De conservación de la energía. Nos va a servir para resolver el problema. Que es. Cuál va a ser la velocidad final. De A. Aquí continuamos. De esta ecuación. Que acabamos de obtener. Pues tratamos de despejar. La velocidad de A. Mire que. Como esto está en un medio. Pues ese un medio. Se va a cancelar. En cada uno de los términos. De la expresión. Y vamos a tratar. Ahora de despejar. B sub A. Bueno. Si lo pasamos a la. O lo pasamos a este a la izquierda. Obtenemos lo siguiente. En la masa de A. Por la velocidad de A al cuadrado. Va a ser igual. A Kx2. Menos. La masa de B. Por la velocidad B. Al cuadrado. Si terminamos. De despejar. La velocidad de A. Vamos a obtener lo siguiente. Que es K. X a la 2. Menos la masa de B. Que son 3 kilogramos. Por la velocidad en B. Que también es un dato conocido. Divido todo sobre la masa de A. La masa de A es de 1 kilogramos. Como está el cuadrado. Para eliminarlo. Metemos todo en. Raíz cuadrada. Sería la raíz cuadrada. De toda esta expresión. Como dijimos al principio. El ejercicio debe dar los valores. De cuánto vale la K. Debe ser un. Y cuánto se comprime el resorte. Una vez tengamos esto. Podemos con esta ecuación. Calcular. Cuál va a ser la rapidez. Del bloque A. De esta manera. Hacemos un ejercicio. Sobre el principio de conservación. De la energía mecánica. Hasta pronto.